El IBEX extiende las fuertes caídas del martes y pierde los 7.400 puntos. Las dudas sobre la recuperación económica siguen nublando el panorama de las bolsas mundiales. Wall Street y Asia también vienen de cerrar en rojo este martes. Sin muchos datos macro que esperar este miércoles, la comparecencia de Luis de Guindos es uno de los acontecimientos del día. También hablará Rishi Sunak para dar detalles sobre el plan de recuperación británico. Este miércoles tendrá lugar además el encuentro entre Pedro Sánchez y el primer ministro italiano Giuseppe Conte. Finalmente, en Wall Street los futuros vienen con un leve rebote tras sus fuertes caídas de este martes.